Ella se fue al comenzar la mañana Y me dejó un gran vacío en el alma que me acaba Era mi amor el sueño blanco que yo esperé Y en mi dolor se ha convertido y me mata, me mata Ella se fue y me dejó clavado su amor Dime señor, como la voy a olvidar Líbrame de quererla tanto, líbrame de su desencanto Líbrame fue la desventura de mi amor y nunca volverás Líbrame, mata tu recuerdo Líbrame, te mires con suelo Líbrame, bórrala de mi alma por favor Sácala de mi corazón ¿Qué voy a hacer con los recuerdos que me dejó? Los quemaré y tiraré las cenizas en el mar Ella se fue y me dejó clavado su amor Dime señor, como la voy a olvidar Líbrame de quererla tanto, líbrame de su desencanto Líbrame de la desventura de mi amor y nunca volverás Líbrame, mata tu recuerdo Líbrame de mi desconsuelo Líbrame, bórrala de mi alma por favor Sácala de mi corazón Arráncala de mi corazón